Ingreso como profesor, comunicación primer grado A, activar edición. A manera de ejemplo, ahora yo voy a trabajar en la semana 2. Añadir una actividad o un recurso, recursos, libro, nombre, cuentos educativos maravillosos, descripción. La presente producción literaria, cuentos educativos maravillosos, es una propuesta como recurso educativo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los cuentos permitirán que los estudiantes aprendan diferentes campos temáticos y valores morales. También apoyará a que los estudiantes desarrollen su hábito lector y comprensión lectora. Les invito a los lectores a disfrutar de estos cuentos maravillosos. Clic en Muestra la descripción de la página del curso. Apariencia Numeración del capítulo Numérica Diseño de navegación Imágenes Títulos personalizados Clic Guardar cambios y mostrar Título del capítulo Los universitarios Contenido En esta parte Voy a agregar una imagen Seleccionar archivo Doble clic Subir este archivo La descripción no es necesaria Guardar imagen Presiono en la imagen Clic en esta parte Y Centro El autor El autor que soy yo Lo pongo en el lado derecho Guardar cambios Y ya tenemos El primer capítulo En este caso El cuento de los universitarios Los universitarios Y aquí está el contenido Si lo queremos ver más grande Entonces clic en esta parte Y así Ahora clic en más Para agregar más capítulos Título del capítulo La hora de la diversión Contenido Contenido Primero puedo Insertar una imagen Doble clic en la hora de la diversión Doble clic en la hora de la diversión Subir este archivo La descripción La descripción no es necesaria Guardar imagen Clic en esta parte Clic allí Y Centro Y luego pongo enter Aquí está el cursor Entonces A la izquierda Clic Ya tenemos allí Voy a copiar Y luego guardar cambios Ya tenemos la tabla de contenidos Y vamos a seguir agregando Clic en más Título del capítulo El niño de la cajita de regalos En el contenido Voy a agregar una imagen Examinar repositorios Seleccionar archivo El niño de la cajita de regalos Doble clic Subir este archivo Es muy grande la imagen Y yo lo pongo 150 Clic en la parte blanca La descripción no es necesaria Guardar la imagen Selecciono la imagen Selecciono la imagen Clic en esta parte Y Clic en centro Y enter El cursor queda aquí Pero Clic en el lado izquierdo Alinear A la izquierda Copio el contenido del cuento Copio el contenido del cuento Ya tenemos Ya tenemos Uno, dos, tres cuentos Clic en más Título del capítulo El señor tiempo Y el señor dinero Agrego otra imagen Agrego otra imagen Examinar repositorios Seleccionar archivo Doble clic en la imagen Subir este archivo La descripción no es necesaria Guardar imagen Clic en la imagen Clic en la imagen Clic en esta parte Clic en el centro Clic en esta parte Y enter El cursor está aquí Pero voy a Alinear A la izquierda Guardar cambios Clic en añadir Título del capítulo El gol matemático Voy a añadir Una imagen Examinar repositorios Seleccionar archivo El gol matemático Doble clic Subir este archivo Si deseo Lo pongo 500 La descripción no es necesaria Guardar imagen Clic en la imagen Clic en esta parte Clic en centro Enter Clic en alineado A la izquierda Guardar cambios Y estamos observando El libro De cuentos educativos Maravillosos Podemos editar Por ejemplo Voy a poner Mi foto Por esta parte Editar ajustes Hago clic Hago clic En esta parte Enter Clic allí Imagen Examinar repositorios Seleccionar archivo Aquí está mi foto Aquí está mi foto Subir este archivo Es muy grande Lo pongo 100 La descripción La descripción No es necesaria Guardar imagen Clic en la imagen Clic en esta parte Clic en centro Y guardar cambios Y mostrar Entonces ya se ve el libro De esta manera Cuentos maravillosos Aquí está mi fotografía Aquí está La descripción El autor Que soy yo Tabla de contenidos Los universitarios Está elegido En este momento Y hago clic En la flecha Para el siguiente Dos La hora de la diversión Ya estamos en el dos La hora de la diversión Siguiente tres El niño De la cajita De regalos Siguiente cuatro El señor Tiempo Y el señor Dinero Y así se puede avanzar Y retroceder también Anterior tres El niño De la cajita De regalos Anterior dos Anterior dos La hora de la diversión Anterior dos Anterior dos Anterior dos Y así nuestros estudiantes También podrán ver el libro Como soy docente Estoy viendo esta parte Pero cuando soy estudiante Ya no En este momento Voy a ingresar como estudiante Pero solamente cambiando el rol Clic Cambiar rol Estudiante Clic Y el estudiante Mirará de esta manera El libro Cuentos educativos maravillosos El foto del autor La descripción Y aquí está el cuento Cuyo título es La hora de la diversión Siguiente tres El niño De la cajita De regalos Y de esta manera El estudiante Observará el libro Que hemos Elaborado Con Moodle Con el recurso Libro de Moodle Libro de Moodle